Pero no, pero yo no meto porque me tenis con el Jose Lo siento, te metí con el pan Lo siento, pero te metí con el pan O sea, no me meto con el pan nada más Ay no, 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 no A vos no te quería matar, a vos no era Pensaba que ya otra, pero no Jugando al compiti ¿Dónde estás compiti? No me meto con Jose Porque después el Alex no viene Marico, me quedé parado atrás tuyo, de lo más chill bro Es que hasta de rir ya dio O sea, no me voy a matar al Jose Y el Jose viene y me mata Eres malísimo Alex Claro, bueno Yo te cuándo eres chill, me voy a ganar Marico quedó mal, si no te lo digo No, por eso es quien es la más trailer que tenemos No, Alex, que estoy spamiendo de red Marico, estoy muy trailer que haciendo ¿Por qué me spameas a mí, pinche rata? Porque me dijiste que ibas a por mí Estás diciendo, ¿Dónde estás conmigo? Y no jodas Claro, pero... No, tranquila, amigo No jodas, me tumbo El que me salvó de ese escopetazo Lo voy Yo quiero plomo Madre Dale No Mi pierna, bueno Mi pierna Casi mató mi pierna, literal A ver La enerva, la enerva A ver, ¿quién es este que está aquí? No, esto es un pedazo de enemigo Así que me voy a ir aquí La diosito, weee Ah no, este es otro que si me lo mato El alex Y aquí está un bongolico No me ve Me encantó la roba ¿Por qué me va? Isaac me mató Amiga, qué robada de kill La que me acabas de hacer Me hicieron la robada de kill No fue una robada Fue LA robada No fue una robada Todo tranquilo, pana Hoy con vos no me meto Porque el alex No se me llegaba como si me hubiera un mañana Pero ANA A vos eres a mi la lecina No me he caído a 10 segundos Por favor Déjame en paz Que yo a vos no te estoy ni mirando Bueno, no tengo permiso ni de mirarte Porque el Alex Si te miro, me mata, ¿vale? Aquí pongo un tigín mierda, huevón Carlos, ya sé lo que se siente cuando me dejáis a pico Y empiezo a correr como una perra loca ¿Quién pudo escapar de él? Carlos, tú tranqui, yo aquí Martínez, pero me envió solicitud Ah, no, no, no Tengo un medio escapando de la gente Para que Alex venga y me mate No, yo la creo No, Alex, por favor ¿Sabes que me suicida antes de que me mate? Esta cracker Soy suicida Aprovechen Me tengo que salir Me voy por la logra Que he pegado Suicidamente suicida Suicidamente suicida A nadie le doy mi kill Pero físidamente suicida No, güey No, güey Que buen luta Si fuera a explorar Vistes No, no, compiti Compiti Compiti, todo Relax Compiti Todo relajadísimo Compiti Si yo a vos no te estudias sin un cebillo ¡Un viti! No pana, pero dejeme en paz, coño Pana, Carlos, ¿por qué me queréis matar? Esa voz es mi panita y me queréis matar Ah, muy buena, Carlos Bueno, a ver, hay un golpe que me dicen Me meten donde pasó Acá todo el mundo aquí anda pa Nada, nada, no, 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 tranquilo Me estoy disparando, tranquilo Aquí no me pongan como para acá No voy a decir que me quieran matar Ah, no, esto No, ¿por qué me matan? No se va aún a morir igual No se va aún a morir igual No se va aún a morir igual Pero si se iban a matar y yo preferí Tíralos porque no se mataran No, yo no me iba a matar Si, Carlos te estaba apuntando Carlos Ya, güey, que el otro viene con ganas de matarme, te lo juro Y no te está buscando, te está buscando porque te quiere matar No, mentira Es que yo me pongo en un piso mío, porrucho Ya oscuro que me van a venir tumbando Como no me atingan ni un piso mío Ponete en un piso tuyo para que no te tumben, no soy bobo Gracias Bueno, no nos da más Ay, ay, ye, 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 yo, ye Ya No jodan Metería nada Tardo mucho Así está bien la pista de baile No No, pero bueno. Funcional. No, no, no. ¿Por qué la destruye? Hay un ataque que mala función. Pueden quitar la marca azul. Yo voy a gastar mis balas. Yo tiré mis armas. Mira, tienen sus balas, tienen sus balas. Tienen sus balas para que no nos vayamos a matar sin querer. Me puedo matar yo misma. Pero no. No, wey. ¿Por qué? No, no, no. ¿Quién me dispara? ¿Quién más? ¿Por qué me disparas? No, ¿por qué me mataste? ¿Por qué me buscar para matarme? Ah, bueno. Tran, 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 tran. Tran, 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 tran. Tran, 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 tran. Pana, ya estoy con tu vida No, no se cayó mucho No me dejaba moverme Tenía que hacer algo No wey, no me mate No me mate Ya Ah, eh, ok, ok, ok Bueno, yo estuvo normal, alguien intentó, me mata No, 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 no Maldito Isaac, pero es que ese suele es mío, era mío, no joder No, caí mal Este piso es mío, ¿verdad? No, no, no No me mates, no me mates, todo tranqui No, pero todo tranqui wey, ¿por qué matás? Ah, vos te me encantó tumbar Pero porque vos me estabas intentando matar No, te quería dar un pescado Bueno, definitivamente no, no um isaac i'd say me too but i'm scared oh yes good stuff oh he got the mats bro good stuff oh delicious dude oh no i didn't mean to oh my god oh shit bro oh that's a jennifer walters i can't tell if it's her bot or not just watch out dude stop running you little whore yeah fuck what the hell just happened oh shit snipe me one beach seuss we're doing really good i mean i'm doing really good i don't know about you but oh someone's freaking targeting you i think i might let you die seuss thanks isaac love you too seuss it's us against one person if we don't win this i will kill you not me you oh they're nearest they're nearest oh shit that's a real person we're fucked oh can i have no more shockwave grenades oh i didn't notice here oh wrong one oh shit he's near us he's near us seuss we're fucked we're so fucked he's a real person if we die i'm gonna cry seuss seuss come on seuss i swear to fucking god if you don't do this oh my fucking god seuss come on ponte las pilas way seuss what are you doing he's right there right there oh my fucking god seuss he's right there behind he's healing seuss oh my god i'm gonna i can't look i really know you're gonna die i'm sorry seuss what are you doing he's right seuss come on oh my god does someone go to your house you